¡Gracias por ver el video! ¿Qué tiene que ver una con la otra? Pues para eso yo me encuentro muy bien acompañado por parte de Eber y también de Daniel. Bienvenidos a la Casa de Comienza Tu Mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la oportunidad que nos dan y pues bueno, aquí también está el asador con nosotros el día de hoy. Por supuesto, bienvenido a la Casa de Comienza Tu Mañana. Gracias, muchas gracias. Vamos a hablar de un tema bastante importante porque como lo mencionaba ahorita, ¿qué tiene que ver ahorita las cuentas con comida y qué voy a hacer con uno? ¿Cómo se fusionan estas dos empresas? ¿Cómo lo hacemos de la mejor manera? Pues la verdad es que me gustaba el proyecto que hablábamos detrás de cámaras y quiero que toda la gente ya no hacerle esperar en cuanto a cuál es la sorpresa que ahora trae a Comienza Tu Mañana. Perfecto, la pregunta yo creo que yo quiero retomarla, ¿qué hace a Comida RL con el asador? ¿Qué es eso que hay ahí? Pues es muy sencillo, estamos, recuérdense que estamos en el mes del amor y la amistad, estamos celebrando el amor en este mes de febrero y pues hemos hecho una alianza estratégica para que nuestros asociados que pertenecen a Comida RL puedan tener la oportunidad de participar en una promoción con el asador. ¿En qué consiste la promoción? Es muy sencillo, todos nuestros asociados que nos están viendo y quieran participar tienen que ir y depositar 100 dólares en sus ahorros y conste que es dinero de ellos, es dinero de ellos, solo tienen que depositar 100 dólares en sus ahorros, ya sea en ahorro a la vista o ahorro plazo fijo, por esos 100 dólares en el sistema se les genera un cupón, el cual depositan en una cuponera, en un buzón y vamos a tener un sorteo este sábado 22. Aún estamos a tiempo, a pocos días, pero estamos a tiempo y invito a toda la comunidad migueleña que nos están viendo y a todas las agencias con las que nosotros tenemos, te cuento, tenemos agencia en San Francisco Botera, en Usulután, tenemos agencia también en La Unión, tenemos agencia en Santa Rosa de Lima, aquí en Mercado San Miguel también tenemos y por supuesto la oficina central que estamos a unos metros de la capilla de la medalla milagrosa. Ahí en pantalla ustedes están viendo el afiche que hemos estado publicando en nuestras redes sociales, pueden ver fusionado el logo de Acomi junto con el logo del asador, porque el asador es quien nos va a dar estas cenas. Ellos nos están dando estas cenas, son seis cenas dobles para las agencias que están en la zona oriental y vamos con otro restaurante en San Vicente, porque tenemos una agencia en San Vicente. En San Vicente pues obviamente no íbamos a hacer venir a nuestros asociados de San Vicente hasta San Miguel, entonces allá hay otro restaurante. Entonces pues ese es básicamente en lo que consiste la promoción, todos los que quieran ganarse una cena doble para cada una de sus agencias, entonces están invitados a participar. Y quiero dejarlos con el jefe de mercadeo, licenciado Paniagua, del asador, para que nos explique en qué consiste, quién es el asador, que los que son migueleños lo conocen ya una trayectoria fuerte. Así que los dejo con él para que él sea que nos explique qué es el asador. Por supuesto, nos va a comentar también un poco en cuanto a esta dinámica, cómo también se siente el asador de ser parte de esto y en qué consisten también las cenas, porque hay mucha gente que por medio de eso se va a motivar. Y es muchas veces pues también el último empujoncito, como lo mencionaba. Y el hecho es que también hay sumamente grandes oportunidades para participar, porque son seis cenas dobles. No solamente están regalando una, sino que las oportunidades de ganar son máximas. Así que la verdad, ¿cómo está el asador? Pues mucho gusto, buenos días a todos. El asador, una empresa 100% migueleña que nació hace aproximadamente 12 años acá en la ciudad de San Miguel, pues actualmente cuenta con dos restaurantes, uno ubicado frente al Hotel Tropico Inn y el otro, el nuevo restaurante que se aperturó este año y recién pasado, que está a unos pocos metros de la calle Chaparrastique. Pues también el asador cuenta con un área exclusiva para eventos sociales, donde se atienden eventos desde 15 personas en adelante y se le asigna un salón gratis por el consumo. El asador siempre ha buscado la manera de llegar a sus clientes, pues como estamos en nuestros restaurantes acá en la ciudad de San Miguel, no tenemos como el alcance a veces de llegar a toda la zona oriental. Buscando este acercamiento con los clientes de esta zona, pues consideramos esta oportunidad que ACOMI brinda a empresas como nosotros en este caso, para poder acercarnos de la mano de una empresa que es líder en esta zona y que cubre todos los departamentos que nosotros queremos llegar. Entonces, se tomó a bien aceptar el convenio y ser el restaurante que premie o que otorgue estas cenas románticas para dos personas. Son seis cenas, como mencionaba el licenciado anteriormente, una por cada agencia y pues los ganadores podrán hacer el uso de estos vales que se van a entregar en cualquiera de nuestros restaurantes por un periodo de 30 días después del sorteo de orden. Pues también para nosotros, como lo mencioné, es un gusto invitarles a todos los asociados de ACOMI y los que no lo son, pues asociarse a hacer el depósito en su cuenta de ahorro de 100 dólares en adelante y para poder participar en la rica. Eso es bastante importante, la verdad, y es que la verdad el asador ha ido creciendo poco a poco y ahora ha llegado a ser uno de los restaurantes más importantes acá en la ciudad de San Miguel. Así que pues usted la cena la tiene asegurado que va a ser totalmente deliciosa y por supuesto algo que va a ser siempre suyo, porque la verdad es que no estamos diciendo, mire, va a comprar este vale o mire, le vamos a quitar tanto por esta cuenta. No, simplemente usted a su misma cuenta, si usted ya es afiliado, por supuesto, a su misma cuenta, pues usted solo llega, deposita 100 dólares y automáticamente usted ya está participando. Muy sencillo, usted solo va a guardar su dinero y por el mismo hecho de que usted guarde su dinero en ACOMI de RL, pues también ACOMI le va a agradecer ese depósito de esa manera, con un cupón y si usted pues está entre que me afilio, no me afilio, que quiero ir, que no quiere, mira, el tiempo pasa volando la verdad y de vez en cuando nos vamos, bueno, nos vamos a topar con que mira, ya es la rifa y te quedaste con las ganas de, hoy me va a tocar afiliarme y ya no voy a tener pues algo delicioso como es la cena con el asador, entonces no pierda más tiempo, de verdad lo invitamos para que usted se acerque a cualquiera de las agencias de ACOMI y se pueda afiliar y simplemente usted lo que va a hacer es guardar su dinero, eso es todo. Eso es todo y pues también si nos están viendo marcas emprendedoras que quieran ser parte de este proyecto, ACOMI de RL tiene las puertas abiertas, nuestra política en mercadeo es abrirles las puertas a las marcas para que vengan y se unan a nosotros, nosotros tenemos asociados, que tenemos ya más de 30 mil asociados que son clientes potenciales para sus marcas y podemos nosotros unirnos y hacer una alianza, así que no está de más la invitación para que se unan a este proyecto que tenemos de alianzas estratégicas en ACOMI de RL, pueden buscarnos en Facebook como arroba ACOMI de RL, escríbanos un inbox, pueden llamarnos a nuestras oficinas al 26459100, ponerse en contacto con el departamento de mercadeo y digan yo quiero ser parte de este proyecto y quiero que mi marca pase a otro nivel, entonces están invitados también para que puedan hacer este proyecto junto con nosotros y crezcamos juntos, que creo que es lo importante. Creo que es lo importante ayudar a la economía tanto migueleña como también de toda la zona oriental y por qué no decirlo, de todo el Salvador, así que de verdad dos marcas fusionadas, dos de las grandes marcas de acá, de la ciudad de San Miguel y por supuesto del oriente del país, fusionadas para que ustedes pues ahorren y también tengan algo delicioso que hacer en este mes de la amistad, por supuesto del amor, así que pues nada, la verdad es que salga corriendo, no tiene que esperar absolutamente nada más, es muy sencillo también el hecho de afiliarse, esto no lleva a complicaciones, no le va a robar muchos minutos tampoco de su día, así que pues nada, la invitación está hecha para que usted se vaya a dar la vuelta a cualquiera de las oficinas de ACOMI y pueda también pues afiliarse con ello y después mire a mis espaldas cualquiera de estas jarditas, usted se lo va a estar pues degustando ya en unos cuantos días nada más, así que de verdad, gracias por esta información tan pero tan importante, gracias de verdad por siempre traernos sorpresas gracias ACOMI, así que pues nada, a afiliarse. Bueno, nosotros con esta información excelente que le hemos traído, esta delicia y también el modo de ahorrar, pues nosotros damos por finalizada esta entrevista.